Tercero en Liga es el Real Madrid y tercero, aunque tú digas que es cuartos, ahora es el Toledo empatado a puntos con el Baracaldo. Empezó con esta ocasión Durko Arroyo en el minuto 8 y también la tuvo de nuevo Urko tras este córner votado por Iván Mateo y luego hubo doble expulsión. Se quedó con 9 el Fuenlabrada y estábamos viendo las dos expulsiones y la última del partido, fíjense Rafa, un cabezazo cruzado que estuvo a punto de dar la victoria al Club Deportivo Toledo.